se atendió el llamado de una ciudadana esto en la colonia irías navas lo cual reportaba un canino atrapado entre la pared de un cerco perimetal y una pila de agua potable asimismo se procedió a realizar el rescate utilizando dos cintas tubulares las cuales fueron puestas como pechera para poder levantar el canino de nombre lucky hasta lograr su liberación